Más campeones antes de salir, los nervios, la salida, una explosión de alegría. Poco a poco va llegando el cansancio cada vez más extremo y al final la felicidad, la meta. Casi 8000 valientes han logrado completar el Maratón de Madrid, que ha ganado un madrileño, Chema Martínez, en cifra de vértigo, 2 horas, 12 minutos y 41 segundos. Fíjense, el último tardó casi 6 horas. Me llaman el Grau Chomar Valenciano. No me digas. ¿Quiere usted casarse con un millón? Le dejó mucho dinero, contesta la segunda pregunta. Le dejó toda su fortuna, 50 millones de euros, y no se da cuenta que estoy intentando decirle la amo. ¡Vamos, guapa! ¡Guapa, vamos! Para correr un maratón hay que tener más de 1000 kilómetros en las piernas y cerca de 100 días de entrenamiento. El día de la carrera ya está todo hecho. ¿Sabes cuántos kilómetros tienes en las piernas? No, mucho. 1300 entrenando. ¿A qué hora os habéis levantado hoy? A las 6. No hemos dormido nada. Con la fresca. Con la fresca. Primera fase del maratón, los nervios. Esto es como ir a un examen. Un mal día lo tiene cualquiera. Porque hay nervios. Nervios, sí. Para esta cola, ¿no? Para hacer pis. Para hacer un pis. Muchos nervios, ¿no? Muchos nervios. ¿Cómo eres tan maricón? ¿Has entrenado mucho? ¿Has entrenado mucho? No, poco, poco. Poco. No te pongas colorado, hombre. No tengas vergüenza. He dormido bien, pero estoy muy nervioso. ¿Estás muy nervioso? Es un reto muy grande. Entonces, bueno, siempre estás nerviosillo. Pero bueno, ahora en los primeros kilómetros se quitan nervios. Se pasa, ¿no? Sí, sí. ¿Has hecho pis bien todo? Sí, sí, sí. Además, sí. No siento las piernas y los brazos. La verdad es que me estoy bastante nervioso. Estoy con ganas. Y eso, con muchísimas ganas. Presión porque todo el mundo, todos madrileños, estoy notando ya el cariño calentando. Esperan que gane. Y a ver si hoy tengo un buen día y puedo ganar. Que hay muchos africanos. Mucho, mucho, mucho. Míralos, están ahí todos. Fíjate, pero no se han escapado. Me cachi. Segunda fase del maratón. Excitación. Con la salida se libera toda la adrenalina y se disfruta del día de fiesta. Qué bien ahora, ¿no? Qué ilusión. Que empiezas a la noche de la mañana. Los nervios, pero hay que soltarlos aquí ahora corriendo. Tengo un momento. Luego ya vendrá lo de sufrir y eso, ¿no? Sí, sufrir al final. ¿Cómo les animáis? ¿Qué les decís? Yo, bravo, bravo. ¡Vamos, Pedro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, campeones! Así hay que animarles. Así hay que animarles. Eres de Madrid Directo. Sí, claro, claro. Yo soy muy fan de ese programa. El maratón consta de 42 kilómetros y 195 metros, que cada uno hace como puede. El ganador, el madrileño Chema Martínez, ha tardado dos horas y doce minutos. El último, casi seis horas. Este es el pelotón de cabeza. Son los atletas que van los primeros. Son todos keniatas. Mar Chema Martínez van a un ritmo de aproximadamente 20 kilómetros por hora. Para hacer unas dos horas, 11 minutos y 30 segundos, que es el récord de la prueba. Este ritmo más o menos lo aguantaríamos una persona normal, unos 100 metros aproximadamente. Bueno, es prácticamente imposible. Estamos empezando a kilómetro 16. Queda lo más duro. Pero bueno, se llega a la Puerta del Sol y es espectacular esto, ¿no? Sí, sí, se ponen los pelos de punta. Tercera fase del maratón. La fiesta se empieza a mezclar con el cansancio. Numerosos grupos musicales amenizan el recorrido. Menudo sitio de lujo que tenéis aquí, ¿no? Precioso, sí, porque se ve a gente venir desde la Puerta del Sol y la verdad que la vista desde aquí es espectacular. Cuarta fase del maratón. Cansancio extremo, fatiga exagerada, pensamientos negativos. A partir del kilómetro 30 parece que un muro nos detiene. El famoso muro este que... Tienes que luchar contra ello, ¿no? Sí, sí, sí. Voy a andar un poquito y luego voy a... A seguir, ¿no? A seguir, sí. Hay que terminar como sea. ¿En qué vas pensando cuando lo pasas así un poco mal? Ni lo sé. ¿Cómo que ni lo sabes? No piensas en la playita y eso. Nada, mirando al suelo y haciendo kilómetros. Es duro esto, ¿no? Muy duro. Hay que estar entrenado, ¿no? Durísimo. No te puedes imaginar. Los últimos kilómetros son interminables de un sufrimiento que hay que vivir para conocer. A mí me da a veces un poco de rabio porque mi marido corre y yo creo que es una salvajada, pero por otro lado lo hacen con tanta ilusión y además tienen mucha solidaridad entre ellos, ¿sabes? Y entonces se reúne, se habla y preparan la carrera y entonces todo un ambiente muy sano, muy bonito. ¿Has sufrido mucho? Mucho. Sí. Sí. Te han animado mucho. Te han animado. Última fase del maratón. Entrada en meta. Apoteosis. Felicidades comunal. Una sensación única en la vida. ¡Uf! Voy a llorar, tío. No, no, ven, ven, ven. Daniel, ven aquí. Di qué sientes, tío. Di qué sientes. Satisfacción. Lo he hecho. Lo he hecho. Una parada cardiorrespiratoria, una chica de 33 años que ha llegado a una unidad vuestra y le ha salvado la vida, vamos. Eso ha sido, ¿no? Sí, es así. La parada cardiorrespiratoria, evidentemente, si no se realiza nada sobre ella, pues es la muerte. 7.716 héroes han acabado la edición número 31 del Maratón de Madrid. Todos son ganadores, cada uno a su manera. El año que viene, más Maratón de Madrid. Ya estamos pensando en 2009.